Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que es un placer estar en este archivo con compañeros, con amigos, con su director y el jefe de servicio aquí, con compañeros como Cristina y también que está aquí. La compañera que ahora mismo se me ha ido el nombre. Pero la verdad es que realmente es un verdadero placer estar en este archivo y además presentando una exposición con una institución, junto a una institución a la que yo también le tengo un especial cariño, como es Acción Cultural Española, con la que trabajé en su momento para la preparación de la exposición del centenario de Delibes, con Pilar Gómez, con Mercedes, con Patricia, a las que desde aquí envío un cariñoso abrazo. Y hoy tenemos aquí a su presidente, a José Andrés, al que agradezco que esté aquí y sobre todo quizás al protagonista, al autor, a Navia, con el que también tengo una relación anterior, sobre todo por ese libro fantástico de viejas historias y algún otro también que ha hecho sobre Miguel Delibes. Inauguramos, por lo tanto, hoy, bueno, por supuesto, agradecer la presencia de las autoridades, de mi querido Emilio, mi querida Nuria, del secretario general, del director general, el viceconsejero y a todos vosotros. Inauguramos hoy, por lo tanto, en este palacio del licenciado Butrón, una exposición fotográfica de gran belleza y calidad, como no podía ser de otra manera viniendo de Navia, que ha dedicado parte de su vida profesional a retratar los pueblos de la llamada España interior. Se trata de una muestra organizada por Acción Cultural Española, a cuyo presidente, José Andrés, que hoy nos acompaña, le agradezco su presencia, como he hecho antes, y el haber contado con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo para esta iniciativa. La exposición pone de manifiesto una realidad que no se puede obviar, y mucho menos en el contexto territorial de Castilla y León. El hecho de que en España el 80% de la población vive en el 20% del territorio y el 80% de sus tierras están pobladas por el 20% de sus habitantes. Aquí sabemos lo que es la despoblación, sabemos lo que conlleva, sabemos los perjuicios que tiene, y nosotros, siempre lo hemos dicho, estamos centrados como una de nuestras estrategias prioritarias en minorar esos daños y esos perjuicios que lleva para nuestra comunidad. Ante este fenómeno de una España rural que se despuebla, Acción Cultural Española decidió poner en marcha el proyecto fotográfico Alma Tierra, que hoy presentamos en Valladolid, y que podrá visitarse desde el próximo lunes, 16 de marzo, hasta el 15 de mayo, y posteriormente se trasladará a otros centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo, como el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, y el Museo Provincial de León. En la muestra se exhiben 45 fotografías de gran formato, acompañadas de citas literarias de autores como Julio Llamazares, Fermín Herrero, Julio Caro Baroja, Aitana Castaño, Merced Ibar o Luis Mateo Díez, lo que nos adentra en un auténtico viaje fotográfico por ese mundo rural que, lamentablemente, está desapareciendo. El público también encontrará a su disposición dentro de la sala el libro, editado por Acción Cultural Española y Ediciones Anómalas, en el que se pueden ojear las 185 imágenes que componen el proyecto fotográfico completo. Además, en el zaguán del Palacio, en el que nos encontramos, se exhibirá una proyección visual de 115 fotografías con una duración de 11 minutos. Citando a Julio Llamazares, podemos decir que la expresión que mejor representa este trabajo de José Manuel Navia es «se vende». Se vende todo, casas, tierras, horizontes, hasta el alma de unos pueblos cuyos vecinos abandonaron en busca de una vida mejor o, por lo menos, no tan solitaria. En este contexto demográfico descrito, desde el principio de la legislatura, como hemos dicho, la Consejería de Cultura y Turismo se ha marcado como un objetivo prioritario y estratégico garantizar a todos los ciudadanos su derecho a la cultura en general y, en particular, el acceso a servicios culturales de calidad en el medio rural. Lo hemos dicho en otras ocasiones. No podemos permitir que los ciudadanos que habitan nuestro medio rural se sientan ciudadanos de segunda. Así, el año pasado, desde la Consejería de Cultura y Turismo, pusimos en marcha una nueva línea de ayudas con el fin de tratar de contribuir al desarrollo cultural de las zonas menos pobladas de la región para la mejora de las condiciones de equipamiento de las instalaciones destinadas a actividades culturales de las entidades locales de Castilla y León cuya población se encuentre entre los 1.000 y 10.000 habitantes. El objetivo de esta nueva línea de subvenciones es ayudar a que los municipios pequeños puedan mejorar sus ofertas culturales al tiempo que se promueve el reequilibrio territorial y se ayuda al desarrollo cultural de las zonas menos pobladas. La dotación de esta subvención alcanzó los 144.000 euros, estando prevista la convocatoria de nuevas subvenciones para este año 2021. Igualmente, el verano pasado pusimos en marcha el proyecto Escenario Patrimonio Castilla y León organizando representaciones escénicas y musicales en lugares especialmente relevantes de nuestro extraordinario patrimonio cultural. De esta manera, fomentamos la puesta en valor de nuestros bienes patrimoniales a la vez que facilitamos el acceso a la cultura de calidad, centrando nuestros esfuerzos en el ámbito rural. Además, hemos reforzado nuestra colaboración con los municipios de la comunidad a través de los programas de red de teatros y circuitos escénicos de Castilla y León, en los que colaboramos con entidades locales de las nueve provincias para la realización conjunta de actividades de artes escénicas y música con el fin de asegurar una programación estable, coordinada y de calidad en los teatros de la comunidad autónoma. Por otro lado, la Junta de Castilla y León está desarrollando la puesta en servicio del Sistema Integral Electrónico de Gestión de Archivos. Se trata de un proyecto liderado por la Consejería y que responde a la necesidad de contar con un sistema común para la gestión de los documentos del Sistema de Archivos de Castilla y León. En un futuro cercano, SIEGA se configurará como el sistema de gestión de los documentos digitalizados del patrimonio cultural de nuestra región, lo cual va a contribuir a la preservación de los archivos y documentos de aquellas entidades locales que, por falta de recursos, sobre todo las ubicadas en el medio rural, no puedan contar con sus propios sistemas de gestión archivística. SIEGA, cuyo horizonte final se sitúa en el año 2022, es la herramienta que nos va a permitir afrontar con rigor, eficacia y transparencia la gestión digital del patrimonio documental de nuestra comunidad. No quiero concluir sin agradecerles a todos su presencia, a Isabel también, la directora de Acción Cultural de Programación, que no la he saludado antes, e invitarles a que nos acompañen en esta visita a la exposición, a que la disfruten, porque realmente es un disfrute poder verla, y que ahora, cortésmente, nos explicará su autor. Muchísimas gracias.